¿Cómo puede acabar? ¡Uy! Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a ¡Qué bello es vivir! ¿Qué tal estás, Oscar? Tremendo, como siempre. ¿Y tú, Sebas? ¡Qué barbaridad! Bueno, y ahora que ya tenemos a toda la audiencia en el bote, vamos a ver a quién le alegramos la vida esta semana. A ver, a ver. Buenas noches, señoras. Buenas noches. Hola, Encarnación. ¿Qué tal estás? Muerta de hambre. A ver, llevo aquí desde las cinco de la tarde y no me han dado un puñetero bocadillo. ¿Qué te parece si me acompañas al escenario? No, mejor no. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Y queda mucho programa? Pues sí. Es que tengo el culo deshecho. Bueno, tú acompáñame al escenario, que te tenemos preparada una gran sorpresa. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, que tengo el pie en la luz, con esa mañería. ¡Un fuerte abrazo, Encarnación! Bueno, Encarnación, ves mucho a este programa, ¿no? Nunca. ¿Y entonces qué haces aquí? Mi amiga Trini, que me ha traído engañada diciéndome que íbamos al bingo. ¿Oyes? Sí. Hay que ver lo que pierdes en persona, ¿eh? Sí. Bueno, venga, vamos a sentarnos, Encarnación. Aquí, al sofá. Toma asiento tranquilamente. Verás, en realidad la cómplice de nuestro programa es precisamente tu amiga Trini, que nos ha escrito una carta para contarnos tu problema. ¿Qué problema? Vamos a ver, tú tienes un problema, ¿no, Encarnación? Yo, ¿no? ¿No tiene ningún problema? No. Ay, tenía razón mi amiga fina, ¿eh? ¿Sí, en qué? Pues que después de los cinco estiramientos, la cara no te queda bien. Por eso sonríes tanto, ¿eh, pendolaza? Mira, guarra, digo, 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 Encarnación. Bueno, verás, estamos aquí para hablar del asco de vida que tienes. Ah, vale, bueno. Porque tú tienes un hijo, ¿verdad? Yo no. ¿Cómo que no? Mira, a mí no me líes, ¿eh? Aquí pone que tienes un hijo, Encarnación. Ah, bueno, sí, que tengo uno, es verdad. Es que a veces se me olvidan las cosas. Claro, la edad. No, la ginebra. Natural. Oye, oye, ¿es verdad lo que me ha dicho el personal? ¿Y qué te han dicho, Encarnación? ¿Que tú, para salir a presentar, te metes una botella de whisky en el cuerpo? Ay, me cae la tía cazón de esta. Bueno, Encarnación, ha tenido que ser muy duro para ti, ¿no? ¿El qué? 15 años, sin poder ver a ese hijo. ¿15 años ya? 15 años, Encarnación. Ay, qué corto se me ha hecho. ¿Guardas algún recuerdo de ese hijo, Encarnación? Ninguno. Mujer, algún recuerdo tienes que tener de él, ¿no? ¿El padre era un cabrón y el hijo un imbécil? Pero algo, cuando era bebé, así que recuerde su carita, pequeñita, Encarnación. Bueno, sí. Sí. Qué feo era el cabrón. Era más feo que un demonio. Ya. Bueno, pues esto, pues está aquí. ¿Quién? Manolo Escobar, ¿quién va a ser? Manolo. ¿Tu hijo está aquí? No. Sí. No. ¿Que sí? No. ¿Que sí que está aquí? ¿A qué va a estar aquí? Santiago, por favor, adelante. Aplauso. Santiago, hijo mío. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Se puede saber que haces unos dos quince años? Nada, que bajé a comprar tabaco al bar y me lié con unos colegas y... A ver, a ver esas notas. Pero mamá, si haces casi siete años que ha acabado el COU. ¡Que no contestes a tu madre! Bueno, qué bonito, qué bonito y qué emotivo encuentro. A ese encuentro familiar muy bonito. La próxima se la devuelvo. La engancho del boño y la meto así contra la taza del váter. Bueno, ¿por qué no os sentáis, por favor? Tranquilamente, Encarna, ocupa tu sitio. ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿Pero cómo que me he hecho en el pelo? ¡Que se me ha caído! Siempre perdiéndolo todo. Bueno, Encarna, te veo realmente emocionada. Pero yo te digo una cosa. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Ah, no? ¿Hay más? Sí. Según mis datos, tú perdiste a tu marido. No, perdido no. Está muerto gracias a Dios. Sí. Ay, que Dios lo tenga en sus norias. Bueno, sí, eso es lo que yo quería decir. Y te dolió mucho, Encarna. ¿Dolerme? No, que va. Más me dolió este. Al salir, que no lo podía parir. No salía ni para Dios. Claro, con ese cabezón. Verás, Encarna, me refiero a la pérdida de tu marido. Sí, te dolió mucho. A mí nada. Pero se le un desgraciado. ¡Que no hable así de tu padre! No. Que no hable así de su padre, porque él está aquí con nosotros. Coño, ¿un zombi en directo? No, Encarna. Tu marido está vivo. No. Sí. No. Sí. No. Que sí, coño. Acaba de estar vivo. Bueno, está vivo. Verás, Encarna, yo te explico lo que le pasó a tu marido. Tu marido fingió un accidente porque le tocó la primitiva y se fue a vivir a Brasil. Anda, mira. Que papá es el Dionis. Pero durante estos años lo ha pasado muy mal, ¿saben? Y está muy arrepentido. Y está aquí con nosotros. ¡Adelante, Ernesto! ¡Aplauso! ¡Encarna! ¡Ernesto! ¡Papá! ¡Quita, coño! ¡Encarna de mi vida! ¡Quita! ¡Ay! ¡Con quebrací, eh! ¡Poca verguenza! Por favor, por favor, bienvenido, Ernesto. Por Dios, por Dios. Está muy arrepentido, Encarna. Sí, arrepentido, sí. Lo que pasa es que no le queda ni un duro. Bueno, algo de eso también hay. Luego me dicen a mí que si se te tengo que ser bueno y sacó. ¡Cállate, imbécil! ¡No te hagas así al niño, que le traumatizas! ¡Más de lo que está! Bueno, venga, venga. Sentaros, por favor. Cada uno en su sitio. Tú al lado de mamá, papá. Tú de tu madre. Anda, siéntate ya. ¡Cállate ya! ¡Ay! ¡Qué emocionante, ¿verdad? De nuevo los tres juntos. Bueno. Ya. Supongo que tendréis algo que deciros después de tantos años. No, no tenemos nada que decir. No, no vamos a decir nada. No vamos a decir nada a nadie. Yo he venido aquí engañado, me he venido a arrastrar. Pero algo, algo tendréis que deciros. No, no sé, algo. Pero bueno, ¿qué clase de familia es esta? Eso digo yo. ¿Para qué me los has traído? Pues para que los veas, Encarna Bueno, pues ya está Y tenaciones, Encarna Ya los he visto Que se los vuelvan a llevar No, Encarna, no se los van a llevar Porque ellos tienen algo muy importante que decirte Sí, verás Esto... Anda, dícelo tú a tu madre Dícelo tú, a mí no me toco los huevos Está bien, se lo diré yo Encarna, ellos quieren volver contigo a casa ¿Qué? Es que te llamo de menos, Encarna ¿Qué hay de cena, mamá? Y una leche, se van a volver a meter en casa Hombre, por Dios Con lo bien que es esta sola ¿Y tú te dedicas a hacer feliz a la gente? Sí Y una mierda Me voy al bingo Anda, la guarra esta Queriendo me amarrarme a mí la vida a estas alturas Anda, y que te den Anda, mué, anda Eso, sí Anda, anda Eso mismo, digo yo Yo, a la mierda Dimito Giorgio, Giorgio Pero qué caso me has preparado, ¿eh? Si alguien tiene problemas, que llamen al teléfono de la esperanza Que para eso está Porque yo me voy de aquí No te digo a esta familia que me ha fastidiado el programa La noche que me ha dado Bueno, pues ya saben ustedes Manden sus casos al apartado de postal El que les dé la gana El caso es que lo manden Y ya está, ¿no? Bien, 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 todo bien, niño Venga, vámonos, Alba Álvar, papá Esto no me toques, coño Que ver el asco que me tiene todo el mundo ¡Ay, que beba!